Hola amigos. ¿Qué traerá el fin de Cebair? ¿Qué peligro se convirtió Nadir Bey para los Karabey? ¿Qué hará Dylan ahora? Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvides verlo hasta el final y suscribirte. Esperamos mil me gusta para Dilbar. Varane puso su arma en la frente de Cebair. Mientras tanto, Nadir Bey entra por la puerta de la mansión. Cebair tiene a su padre detrás de él con una pistola en la frente. Nadir Bey le dice que le entregue a Cebair. Sin embargo, Varane rechaza la petición de Nadir. Él dice, entra en razón, mira lo que quieres de mí, sal de aquí. Dice que no les entregaré a este hombre que asaltó mi casa. Si no entregas Cebair a Nadir Varane mañana, el precio será alto. Dice que no me obligues a hacer esto. Cuando Nadir abandonó la mansión, llegó el momento de ajustar cuentas para Cebair. Al encerrarlo en el almacén, Varane cuenta el daño que le ha hecho a Cebair y lo golpea. Dice, ¿quién eres tú para matar a los Carabéis? Dylan, que cura las manos heridas de Varane, no deja de quejarse. Siempre haces lo que sabes. ¿Por qué no se lo entregaste a su padre? Ese hombre intentó matar a mi familia y a mi bebé por nacer. Dice que si lo dejo ir, continuará. Continúa diciendo que necesita ser castigado. Varane, Cian, Kudret y Frat hablan de lo que pasó en la sala de estudio. Dice que no puede creer que en el interior se esté discutiendo el destino de la familia Carabey. Organiza a todas las mujeres. Luego vienen todos juntos a la sala de estudio. Creemos que también tenemos derecho a decirlo. Kudret, Varane, Frat y Cian observan con asombro esta actitud de las mujeres. Pero no pueden oponerse. La noche en que Varane encierra a Cebair en el almacén, se despierta con pesadillas. Dylan. Dylan se da cuenta de que Varane está teniendo una pesadilla y lo despierta. Varane, Varane. Varane abre los ojos con miedo. Está muy feliz de ver a Dylan con él. Sin embargo, no puede superar la pesadilla por un tiempo. Te quiero muchísimo. No puedo vivir si te pasa algo. No puedo vivir. Intenta calmarla diciéndole, yo también te amo. Al día siguiente Varane, pensando que necesita deshacerse de Cebair, va al almacén con su arma. Sin embargo, Dylan querrá impedírselo. Varane. Varane, por favor no nos hagas esto. Varane piensa ahora que Cebair debería desaparecer. Sus pesadillas también se convirtieron en su miedo. La pesadilla tenía que terminar. Varane va hacia Cebair y lo mata. Sin embargo, creo que todos estos acontecimientos son parte de la pesadilla. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.